Justo cuando la tripulación de Cristóbal Colón zarpó del puerto español, el objetivo era encontrar una nueva ruta hacia las Indias. El 12 de octubre Iberoamérica conmemora el 527 aniversario del descubrimiento de América, cuando el navegante genovés Cristóbal Colón llegó a la isla que fue bautizada como San Salvador, hoy Guananí de las Bahamas. La expedición de Colón inició el 3 de agosto de 1492, cuando zarpó del puerto de Palos en la provincia española de Huelva las tres carabelas que integraban su flota, La Niña, La Pinta y La Santa María. El viaje no resultó tan fácil para nadie, se ha documentado que hubo conatos de amotinamiento, pero gracias a la presencia de los de las dotes de mando de Martín Alonso Pinzón, se consiguieron resolver estas situaciones. Cuando ya se había agotado todos los cálculos y previsiones realizadas por Colón, se oyó desde la pinta el famoso grito de Rodrigo Triana, tierra a la vista, dos horas después de la medianoche del 12 de octubre de 1492. Cuando la tripulación de Colón zarpó del puerto español, el objetivo era encontrar una nueva ruta hacia las indias sin que tuvieran que rodear el continente africano como usualmente lo hacían, confiando que la nueva ruta sería mucho más corta y rápida. Sin embargo, llegaron a un lugar totalmente desconocido, lo que posteriormente sería conocido como América. Se trata de una fecha muy importante en la que se conmemora el Día de la Raza, fecha establecida en México en 1925, cuando entonces el secretario de Educación, José Vasconcelos, escribió la obra La Raza Cósmica. En este texto promovió la celebración del 12 de octubre, la cual se aprobó definitivamente en el año de 1929, cuando el Congreso de la Unión decidió añadir la conmemoración como un festejo nacional, según los datos del Gobierno de México. En España y en algunos otros lugares hispanohablantes de América, a esta fecha la denominan desde 1914 con el nombre de fiesta de la raza española. En el caso de Venezuela, hace bastante tiempo se decidió eliminar el término de Día de la Raza. Texto retomado de la Unión Jalisco Educación, Capacitación, Cultura, Salud y Recreo. Muchas gracias.